Buenas tardes. Yo creo que el partido estaba muy parejo, estuvo parejo el primer tiempo, estaba parejo hasta antes de la expulsión, obviamente ahí ellos van atacando, nosotros buscando algún contragolpe. Habíamos aguantado bien, creo que nuestro equipo estaba bien parado, aún con un hombre menos, y tratando de doblar y tratar de aprovechar alguna pelota detenida. Después, bueno, la mala suerte de una lesión y luego de otra expulsión, estaba ya con tres hombres menos, era difícil aguantar el ataque de Santos. No, yo creo que el equipo se portó muy bien, una buena actitud, muy buen esfuerzo, repito, estaba muy parejo y claro, había una expulsión muy temprano en el segundo tiempo y eso ahí desnivela un poco, pero el equipo estuvo muy concentrado, muy metido, muy solidario. Tenemos por norma no hablar del arbitraje, ya vimos la jugada, ya leímos los twitters, o sea, mejor ustedes opinen, ¿no? Yo creo que quedan todavía 10 partidos y creo que todavía se puede pensar en calificar, porque hay tiempo, ¿no? Sí, claro, claro, duele perder, siempre duele perder y perder de esta forma, porque nuestros jugadores habían hecho un gran esfuerzo, habíamos aguantado hasta el minuto 47 que cayó el gol, ¿no? No, el equipo está bien, creo que es un gran esfuerzo hoy, jugó ordenado, pero tratamos de doblar aún con un hombre menos y bueno, lamentablemente nos meten el gol al final, ¿no? Sí, creo que nos quedamos muy dolidos y repito, ¿no? Del arbitraje, hablan ustedes, repito, creo que ya vimos las imágenes, ya ustedes la habrán visto y todo lo que se comentaba en las redes sociales. Sí, sí, claro, creo que hoy el equipo había mostrado muy buena cara el primer tiempo, se había plantado muy bien, insisto, muy parejo, de mucho forcejeo el partido, ¿no? Como lo esperábamos, sabíamos que iba a ser así, porque se iba a trabar el medio campo, porque iba a haber mucha gente ahí en la mitad de la cancha. Gracias, buenas noches.